Bueno, ya voy por el partido y no hay... Se lo voy a decir en la zona rota, se lo voy a ir llegando a la hipnotita. Y la luz... La luz... Oye, somos de La Paz. De La Paz. ¿Dónde? Allá. Todo esto es de La Paz. ¿Sí? Sí. ¿Están escribiendo La Paz? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Hola, niños. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muy divertido. Muy divertido. ¿Sí? ¿No es pana? ¿Te gustaría ser pana del hombre? ¿Para qué? Para el amigo, ¿no? Sí. Ah, bueno. Los muñecos. Los muñecos. Los muñecos. ¿Cómo están? Tres muñecos. Tres muñecos. Tres muñecos.